En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hemos hecho en nuestro retiro? Hemos tenido cuatro predicaciones sobre las palabras bandera y las palabras dragón. Las palabras bandera son aquellos estribillos, aquellos eslogans, que sirven a la gente, a los partidarios de la ideología de género, sirven para avanzar su causa. Palabras como igualdad, inclusión, libertad, derechos, lo que es natural. Estamos ya en el siglo XXI. Todas esas consignas, vimos diez de esas consignas. Y luego las palabras dragón son las palabras con las que nos amenazan, para que nos acomplejemos, nos achiquemos. No, 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 yo no quiero discriminar a nadie, de ningún modo quiero juzgar a nadie. Yo no quiero ser hipócrita. Son las palabras diseñadas para achicarnos. La respuesta fundamental es que ante las palabras bandera, uno siempre dice, sí, pero. Esa es la estrategia fundamental. Igualdad, sí, pero. ¿Crees en lo natural? Claro. Yo por eso creo que toda mujer tiene derecho a tener su menstruación sin problemas, sin irrupciones hormonales, sin violentar su cuerpo. No, 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 yo no hablo de eso natural, yo hablo de, ah, bueno. Así sucesivamente. Sí, pero. A eso hemos gastado, a eso le hemos dedicado cuatro de nuestras charlas. Luego nos fuimos, ah, pero me faltó de las palabras dragón. Las palabras dragón no nos deben asustar. Normalmente lo que hace uno es explicar en qué sentido uno la comprende. Tú quieres discriminar, y le dicen a uno así, como para que uno se asuste, soy un discriminador, Dios mío, ¿cómo así? Esto discrimino. Todos discriminamos. Porque no queremos, tan sencillo como eso, no queremos todo a nuestro lado. Así de sencillo. Entonces, el tema no es si yo discrimino, el tema es, ¿qué discrimino? Ese es el tema. Con el verbo juzgar, hicimos toda una aclaración. Acuérdate qué significa juzgar en esa expresión de Cristo. No juzgar significa, no tomes el lugar de Dios pretendiendo que puedes conocer o definir la situación definitiva de una persona. Eso es lo que significa no juzgar. Toda esa frase largota. Eso es lo que significa no juzgar. Pero el mismo Cristo nos envía a la corrección fraterna. Y si Cristo nos envía que corrijamos a nuestros hermanos, ¿qué quiere decir? Que uno sí tiene criterios claros, o debe tenerlos, o debe buscarlos, tener criterios claros sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, pretender utilizar la frase de Cristo para que uno no hable de lo bueno y lo malo es un abuso. No vamos a tolerar ese abuso. Bueno, luego hablamos de las causas. Vimos que hay un caldo de cultivo, ¿no? El caldo de cultivo es el naufragio emocional y es la atomización del sexo. Y luego hay unas fuerzas que vienen de muchos lugares, de los grandes centros de poder. Son fuerzas que presentan ventajas políticas, que presentan beneficios económicos y por eso pues avanza. El lobby LGBT tiene buena financiación. El lobby abortista tiene buena financiación. Esas personas, la mayor parte de ellas mujeres, Dios las perdone y les dé conversión, esas personas, esas mujeres que andan por el Congreso de la República del Perú, por ahí en la práctica sobornando congresistas para que apoyen la causa del aborto, alguien les está pagando. Eso no se hace gratis. Entonces hay ventajas económicas, hay sobornos, hay dineros internacionales que quieren la extensión del aborto, de la eutanasia, del uso de anticonceptivos, en buena parte porque son negocios de miles y miles de millones de dólares. Como me decía una vez, un amigo, refiriéndose a los anticonceptivos, padre es que la castidad no da plata. Si todas las parejas de novios que hay en el Perú, o de enamorados, o como se llamen, si todas las parejas de enamorados y de novios viven la pureza, ¿se imaginan las pérdidas para la industria de preservativos? ¿Se imaginan las pérdidas? Si nadie acude a los abortuarios, ¿se imaginan lo que es mantener a esos médicos y a esas enfermeras que son mercaderes desgraciados de la muerte de inocentes? ¿Se imaginan lo que es pagarle un sueldo a un médico? Su trabajo es hacer abortos, pero ese mes no hubo ni un solo aborto, y hay que pagarle el sueldo. Y hay que pagarle el sueldo. Después de seis meses de que no se produzca ningún aborto, entonces se hace una gran marcha y se dice, no queremos que se desperdicie dinero ahí. Y el gobierno se ve obligado a cerrar ese abortuario, eso lo han hecho en algunos países. Así han logrado cerrar muchas de esas máquinas de matar, que son los abortuarios en Estados Unidos. Eso se puede hacer, esa es la lucha. Bueno, hablemos entonces, ya tenemos causas, ya tenemos todo un marco teórico, llegamos al punto final, acciones concretas, ¿qué podemos hacer? Les voy a proponer siete pasos. Primer paso, el primer paso es, necesitamos formación permanente. Formación permanente. Eso quiere decir que hay que estar al tanto de las noticias que están saliendo en materia de fe, en materia de iglesia, en materia de defensa de la vida. Formación permanente. He observado que cuando cito algunos datos, algunas noticias, algunos de ustedes ponen una cara de muy grande extrañeza, como diciendo, yo no sabía eso. Es natural, ¿no? Uno no puede estar al tanto de todo. Seguro que ustedes me cuentan algunas cosas y yo tampoco las sé. Pero todos debemos buscar formarnos y estar muy claros en estas noticias. Mucha gente no sabe, por ejemplo, como una vez que se abre la puertecita del llamado aborto terapéutico, por esa rendija entran millones y millones de demonios a despedazar seres humanos. Porque después todo aborto se vuelve terapéutico. ¿Te acuerdas cuando decían en algunos países, y todavía lo siguen diciendo, y si está en riesgo la vida de la madre, ¿sabes en qué se convierte eso después de unos años? ¿Y si la madre tiene gran sufrimiento psicológico por ese embarazo? ¿Y sabes en qué se convierte eso después de un tiempo? ¿Y si una mujer quiere matar a su bebé? Así de sencillo. Esos son los pasos. Siempre cuando quieren que se apruebe una ley, presentan el caso dramático. Niño malformado que va a hacer sufrir a la mamá. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Pasa el tiempo y eso se convierte en que la mujer dice, es que va a arruinar mis estudios universitarios. Voy a tener terrible sufrimiento psicológico. Y el lema sigue, el estribillo sigue, como un eco de la pasión de Cristo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifiquen al bebé. Entre otras cosas, si se matara un bebé crucificándolo, se le haría sufrir menos de lo que se le hace sufrir en un aborto. En muchas de estas técnicas, literalmente hay que quemar al bebé para matarlo. Literalmente. Entonces, el primer punto es necesitar la formación permanente. Hay que saber lo que está sucediendo, hay que saber lo que está pasando. Ustedes se dan cuenta que yo continuamente estoy citando hechos, noticias de Alemania, de Inglaterra, de Canadá, de Australia. Es muy importante eso. Utiliza las buenas agencias católicas de noticias. Es tu deber, tu deber estar bien informado. Tú no puedes, no puedes permitirte una mala formación en estos temas. Porque además, los ejemplos son los que más fácilmente impactan a otras personas. Los argumentos abstractos suelen quedarse corruptos. Porque la mayor parte de la gente no tiene práctica en la argumentación racional. No les interesa. Entonces, primer consejo. Formación permanente. ¿Qué hay que hacer? La mayor parte de los que estamos aquí somos usuarios de Internet. Internet utiliza las buenas agencias católicas de noticias. Una agencia católica que es realmente muy buena para estas noticias, y para casi todas. Apenas hay un par de cosas que realmente no me han gustado. Pero una agencia católica que es muy buena, sobre todo para estas noticias, es Asiprensa. De origen peruano, precisamente. Asiprensa.com Muy buena. Infocatólica.com De origen español, muy buena, muy valiente, muy valiente. Infocatólica, como si fuera una sola palabra, como informativo católico. Infocatólica.com Esas direcciones que estoy dando hay que escribirlas en minúsculas y sin tildes. Por ejemplo, infocatólica no pongan la tilde en la O, sino toca escribirlo como si fuera infocatólica. Infocatólica.com Infocatólica.com es muy buena para estas noticias. Zenith.org no es mala, es buena, pero tiene menos noticias de estas que estamos hablando. Pero tiene muchas otras cosas muy buenas. ¿Cómo? ¿Quién? Zenith.org 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 Esa es buena. Entonces, un católico consciente se da cuenta que tiene que estar informado de estas cosas. Y las noticias no te van a llegar a la puerta de la casa. Los periódicos comerciales, en mi país por ejemplo tenemos El Tiempo, el periódico El Tiempo. El periódico El Tiempo está completamente vendido al apoyo a los LGBT y a todo eso. Los periódicos comerciales no van a informar de eso. No conozco lo suficiente de los periódicos de aquí, pero mi impresión es que no hay que creer demasiado en la prensa comercial. Suelen estar vendidos a los grandes centros de poder. De hecho, esos periódicos muchas veces ya ni son de nuestros países. Yo entiendo que el periódico El Tiempo pertenece ahora a un grupo de agencias de noticias españoles. Esa es la nueva colonización que también existe. Entonces no crean mucho en eso. Buenas agencias de noticias, fórmense bien. Tengan capacitación sobre esto. Si ustedes encuentran un buen canal de YouTube, un buen canal de videos que les dé formación en estos temas, aprovechenlo. Segundo consejo, son siete. Punto número dos. Recordemos que nuestra actitud tiene que ser de misericordia. Pero yo le agrego una palabra, verdadera misericordia. Decíamos en la charla pasada, que una de las causas del avance del lobby LGBT es la falsa misericordia. Si la falsa misericordia les ayuda a ellos, la verdadera misericordia nos ayuda a nosotros. La verdadera misericordia tiene por lo menos siete pasos a su vez. Entonces, ¿cuáles son los siete verbos de la verdadera misericordia? Escríbanos, por favor, que son muy bonitos. Y la gente solo se queda con el primero. El primero es acoger, ¿no? Acoger. Pero la verdadera misericordia tiene por lo menos estos siete verbos. Acoger. Orar. Iluminar. Sanar. Convertir. Formar. Enviar. Lo repito, despacio. Acoger. Orar. Iluminar. Sanar. Convertir. Formar. Y enviar. Brevemente, acoger, ¿qué es? Entendamos que las personas que están en esto, no los directores, no los que ganan los miles de millones de dólares, no. El homosexual de tu barrio, la lesbiana de mi familia, el homosexual de la casa al lado, o sea, la gente cercana, esos, esos, los que tenemos cerca, tu compañero de trabajo, la profesora que está en tu colegio, esos que están cerca, son personas cargadas de tormentas, de heridas, de inseguridades, de vacíos. Entonces, nuestra primera actitud, jamás, jamás, ha de ser la burla, ni el desprecio, ni el ataque, entiende que tienes un ser humano en general confundido, despedazado, herido, con grandes carencias. Nuestra actitud no puede ser de dureza. Somos duros, somos contundentes en las ideas y en los principios, pero en la persona, por Dios, hay que entender que han sufrido mucho, pero mucho. Ese es acoger. Acoger incluye escuchar, acoger incluye invitar a la persona a que pueda expresar su situación, su herida, su cansancio, su vacío. Pero no nos podemos quedar solo en la acogida. La falsa misericordia se queda solo en eso. Entonces, la falsa misericordia consiste en que yo tengo una amiga lesbiana, entonces, bueno, aceptarla como es. Y cuando ella quiera venir con su novia, bueno, y cuando se quieran casar, ir a la fiesta. Y yo les ayudo a partir la torta. No, acoger es la primera parte. Segundo verbo, orar. Orar para poder experimentar el amor que Dios le tiene a esa persona. Un amor que va a ser transformante. ¿No es eso lo que muestra el Evangelio? Amor transformante. Entonces, si es un amor transformante, quiere decir que yo tengo que experimentar el amor que Cristo le tiene a esa persona. Es el mismo amor con el que acoge y con el que cambia. ¿Tenemos ejemplos bíblicos? El que más me fascina es el que tenemos en Lucas capítulo 19. ¿Qué encontramos en Lucas capítulo 19? Saqueo. Cristo se deja acoger por saqueo con lo cual acoge a saqueo y Cristo que acoge a saqueo transforma la vida de saqueo. Entonces, la oración es indispensable. De verdad, nosotros hemos orado por nuestros amigos que están a punto de abortar o que han abortado. Por nuestros amigos que están sufriendo enfermedad y que están desesperados y piensan suicidarse. Eso se llaman eutanasia. De verdad, nos hace falta mucha oración, creo yo. Por esa personita que está sufriendo. Más allá de toda morbosidad y más allá de todo, son seres humanos con mucho dolor. Hay que orar. Siguiente verbo. Iluminar. Iluminar, ¿qué es? Después de acoger y después de tener un cierto espacio, hay que hacer ver a la persona que su historia es como es. Lo primero que hay que iluminar es la historia de la persona. En mi caso, otros tendrán otras cosas que decir, pero en mi caso, en 23 años de sacerdocio, cuando se llega a la fase de iluminar, la misma persona entiende por qué es como es. Otros tendrán otras versiones. Pero en el 100% de los casos que yo he conocido, tanto de hombres como de mujeres homosexuales, siempre, al iluminarse la historia, la persona empieza a entender por qué tomó esa acción. Normalmente lo que más les afecta es ausencia paterna. El papá que no está. El papá que está pero solo provee dinero. El papá que está pero que no significa nada en la casa. El papá que desaparece, quizás para formar otro hogar o tener otros hogares. Esos vacíos son muy fuertes. No quiere decir que siempre que haya ausencia paterna se va a producir tendencia homosexual. No, pero lo que yo he visto en mi caso es que la tendencia homosexual suele ir asociada en multitud, pero multitud de casos, a ausencia paterna. Con las consecuencias consabidas. Hay una amiga que vivió una historia larga y dolorosísima del lesbianismo. Gracias a Dios ella dejó esa historia distinta de otra que les he contado. Ella dejó esa historia y actualmente está sola, muy unida a Dios, muy integrada en las cosas del Señor y muy en paz. Muy en paz, muy en paz. ¿Y ella cómo llegó a su lesbianismo? Resulta que el papá era un machista, autoritario, agresivo, injusto, que no sabía sino usar a las mujeres. Esta mujer, creciendo en ese hogar, él veía que la mamá era buena, generosa, valiente, justa, paciente, orante. El papá, igual, masculino, igual, agresivo, sucio, injusto. Entonces, ¿para qué quiero yo a lo masculino? Consecuencia, cuando ella fue evolucionando, siempre buscó amigas, siempre se sintió a gusto con las amigas. Un día, encontró, en esas amigas, encontró una que tenía una inquietud o una tendencia de esta clase. Y eso se va propagando como en cadena, ¿no? Entonces, la una induce a la otra. Y esto empezó con que yo quiero ser tu mejor amiga, tú eres muy especial para mí. Básicamente, empezó a enamorarla. Y así empezó una historia que la llevó por varias relaciones de lesbianismo. Pero cuando ella pudo decir su historia, cuando ella pudo iluminar su situación, ya descubrió mucho de cómo era ella y por qué era como era. Iluminar también es mostrar cuál es el parecer del Señor sobre estas cosas. Iluminar, entonces, significa mostrar la hermosura de la complementariedad. Yo diría esto, si el 100% es la tarea de la iluminación, es decir, la tarea de llevarle claridad a la persona o ayudarle a que encuentre claridad, yo diría, un 75% de la tarea es que la persona aprenda a recorrer su propia historia. El 75%. Luego, un 20% de la tarea es ayudarle a que comprenda la belleza de la complementariedad entre el hombre y la mujer. Ustedes se acuerdan de la charla que tuvimos sobre igualdad. Eso. Eso. Hay que transmitir la alegría, la belleza que tiene el plan de Dios con el hombre y la mujer. Hay que transmitirlo. Bueno, solo un 5% o menos tiene que ser, porque eso también hay que hacerlo, la crítica respectiva. Date cuenta de que el camino de la homosexualidad no es. Pero eso es el 5% o menos. Si hay que llegar allá, pero no empezar por ahí. Primero, ayúdale a la persona, por lo menos el 75% de tu conversación, debe ser ayudarle a la persona a que pueda leer su mundo, leer su historia. Por lo menos el 75%. Luego, por lo menos el 20%, por lo menos 20%, para ayudarle a que descubra la belleza del amor entre el hombre y la mujer. La complementaridad, como Dios nos hizo distintos, como nuestra biología es distinta, como nuestro mundo emocional es distinto. 5% o menos, hay un momento en el que hay que decirle, date cuenta que así no es. Si la persona se ha sentido acogida, si se ha orado por ella y si este proceso, si este recorrido respetuoso de iluminación se ha hecho bien, la persona se va dando cuenta, va viendo, realmente mi vida puede ser y tiene que ser otra cosa. Luego viene entonces el término de sanar. Ese sanar tiene que ser una decisión de la persona, es algo que tiene que nacer de ella, eso no puede imponerse. Algunos hablan de terapias de reeducación o terapias de reconversión del homosexual, como quien dice, yo desde fuera lo voy a volver normal a usted. Eso es una salvajada, eso es un abuso. Yo jamás he estado de acuerdo con eso. Y no es lo que la iglesia propone. Avasallar a una persona, entrometerse en una persona porque yo lo tengo que cambiar a usted, es un irrespeto y es una agresión terrible. Pero si se ha hecho el proceso, como lo hemos descrito, acoger, orar, iluminar, llega un momento en el que la misma persona se da cuenta, yo tal vez soy de otro modo, yo tal vez puedo vivir de otro modo. Para mí ha sido muy lindo encontrarme con esas personas, como les decía de aquel médico homosexual, el que murió de sida, o este par de historias bellas que conozco de dos lesbianas practicantes, o sea, no les digo lesbianas que tenían la tendencia, no, lesbianas de vivir tiempo con una pareja mujer, eso es de lo que estoy hablando. Oiga, y encontrar a una persona de estas en paz en su nueva situación, pero es porque la persona misma dio el paso adentro, porque se dio cuenta. Me decía, por ejemplo, una de ellas, esa que tuvo el papá machista, me decía una de ellas, ahora entiendo por qué yo me he dejado utilizar y maltratar tanto por fulanita de tal, la pareja última que tuvo. Ella me usa como un pañuelo cada vez que quiere y luego se desaparece. Entonces ella se da cuenta, y se da cuenta de que su vida como lesbiana lo que va a tener de ahí en adelante es eso. Entonces se da cuenta, no, yo no quiero ese futuro, yo quiero otra cosa para mi vida. Y eso es muy bello, eso es hermoso cuando la persona da esos pasos, eso es bellísimo. Entonces viene el apoyo, muchas veces apoyo profesional, porque la persona necesita sanarse. La mayor parte de los homosexuales, tanto hombres como mujeres, han pasado por humillaciones horribles que les ha hecho a la familia, humillaciones horribles a las que ellos mismos se han sometido tratando de buscar amor. Me acuerdo el caso que les contaba de un organista por ahí de una iglesia, un señor homosexual, él me contaba lo que él sufría con su pareja, o la que él quería que fuera su pareja, pareja hombre, ¿no? Las humillaciones, como ese otro tipo que en realidad no sé qué pensaba de la vida, pero cómo lo maltrataba, cómo maltrataba a este hombre. Es un ser humano, caray, esa manera de usarlo. Él también utilizaba una expresión como esa, realmente me usa, me usa, y luego me tira. Entonces necesitan mucha sanación. Pero además de la sanación, ¿qué sigue? Un proceso de conversión. Porque una cosa es que Dios alivie mis heridas, y otra cosa es que yo le diga al Señor, ahora quiero caminar y vivir de tu mano. No, de tu mano. Ahora, el centro de mi vida no es conseguir una pareja. Ahora el centro de mi vida no es conseguir un salvavidas emocional. Ahora el centro de mi vida se llama Jesucristo. Lo mismo que para cualquier otra persona, lo mismo que para el drogadicto, lo mismo que para el ladrón, lo mismo que para el mujeriego. Eso es conversión. Y cuando ya se da esa conversión, viene la formación. Formación, ¿qué es? Tú tenías tu cabeza repleta de pensamientos y fantasías románticas, sentimentales y sexuales. Tu cabeza ha quedado despejada y sana. Llénala de la verdad de Dios. Fórmate en la fe. Eso es formarse. Una vez que la persona se ha formado en su fe, bueno, entonces ¿vamos a qué? Vamos al envío. Idealmente la formación debe darse en un buen grupo, en una buena comunidad. Y de ahí el envío. Dios ha sido tan bueno conmigo, que yo he podido ver estos siete pasos que les digo, los he podido ver completos en algunas personas. Y es hermoso ver a la persona con una vida nueva, con una sonrisa nueva, con una mirada nueva, con una paz en el corazón. Uy, cuando está joven, una de las dos que les dije, se levanta en un grupo de oración y lee su testimonio. Esto fui yo. Esto ha hecho Dios conmigo. Eso llorábamos todos. Todos llorábamos ahí. Pero llorábamos de amor. Llorábamos de alegría. De ver lo que Dios es capaz de hacer. Y siente uno también rabia. ¿Rabia de qué? Rabia de que el mensaje que mucha gente le había dicho a esa mujer era, tú ya eres así. Acéptate así. Quédate así. Si ella les hubiera hecho caso, nunca hubiera tenido la alegría que ella tuvo y que nos dio a todos. No, no hay que resignarse. No enseñen ustedes a la persona con tendencia homosexual a que se resigne. No, no, no. No. No, no. Y otra vez lo digo. No, que no se resignen. Ahí es donde tiene que estar la verdadera amistad. Pero mucha gente cree que la mejor manera de ayudarlos es, no, acéptate, acéptate. Ay, Dios. Incluso en una de esas historias, una de estas que ya estaba en su proceso de conversión, fue a confesarse. Y le dice al sacerdote, yo he estado viviendo como pareja con otra mujer. Pero, a eso sí, le toca es aceptarse, le dice el sacerdote. Pero mi Dios es grande. Y por encima de las mediocridades y errores de sacerdotes y de psicólogos, hace cosas prodigiosas en su pueblo. Los que no hayan vivido esta alegría no me la van a creer. Pero cuando uno escucha un testimonio de esos y cuando uno ve una asamblea del tamaño de ustedes o un poquito más, yo creo que no se quedó nadie sin llorar. Nadie. Oiga, y esos abrazos de paz, ese cariño. No vayan ustedes a creer que uno debe sentir asco por esta gente. Jamás. Ese amor para recibir. Entonces, el primer paso, estamos en los siete pasos. Lo que sucede es que el segundo se dividió también en siete. Pero el primer paso es formarse. El segundo paso es verdadera misericordia. Tercer paso. Necesitamos diálogo apologético progresivo. ¿Eso qué quiere decir? No tengas miedo de defender tu fe. No tengas miedo de defender lo que crees sobre la familia, sobre la pareja. No tengas miedo de defender nada. Pero, diálogo apologético, progresivo. Progresivo. Así como nosotros nos formamos para hablar de estos temas, así también los del lobby LGBT se forman para argumentar lo suyo. Entonces, no te creas el mejor gallo de la gallada. Vas a empezar algún día, cuando se te llegue la circunstancia, mira si puedes entrar en conversación con alguien sobre este tema. Pero no te creas de entrada que tú puedes con cualquiera. Hay gente que ha dedicado casi toda su vida, Dios los perdone, han dedicado casi toda su vida a aprender a argumentar en favor de la depravación. Casi toda su vida. Por supuesto, una persona de esas tiene muchas armas, muchas. Y una persona de esas quizás toma a un cristiano católico que apenas está empezando en estos temas y decimos en mi país lo vuelve sopa y seco. Es decir, lo despedaza. Por eso decimos, diálogo apologético, progresivo. No te dejes ganar del miedo, no tienes que estar asustado, pero tampoco te dejes ganar de la imprudencia. No te dejes ganar de la imprudencia. Cuidado con eso. Pero no debe uno quedarse callado. Normalmente las personas a las que uno les puede empezar a hablar de un modo más sereno y con mayor probabilidad de hacer un bien, son aquellas personas que están en una condición semejante de estudios, de formación, de ambiente, a lo que uno ha tenido. Yo pienso que si un colombianito se va a argumentar con una muchacha suiza sobre el lesbianismo, esos suizos y suizas, lo mismo que la mayor parte de los europeos, tienen todo un bagaje intelectual y tienen una montaña de cifras y de argumentos y de falacias muy, muy resbalosos. No es fácil argumentar con un europeo. Además, ellos parten de la arrogancia, la mayoría. Entonces, ten cuidado. Tal vez ese no es tu primer contrincante. Ya llegará el momento, pero ve probando primero. Vas probando primero a ver cómo me va con Lima, cómo me va con Quito, cómo me va con México y ahí vas viendo poco a poco. Lo de la formación tiene mucho que ver con esto. Los foros, uno va viendo cómo se discuten los temas, uno va viendo qué argumentos presentan, uno va viendo quién pierde la paciencia y quién se equivoca. Pero más allá de las discusiones, recuerda siempre que son vidas humanas, ¿no? Son vidas humanas. Cuarto punto, con los cercanos. Por ahí había unas preguntas, alcanzamos a escribir dos en los famosos papeles esos. ¿Qué hago yo con los amigos? ¿Qué hago yo con los compañeros? ¿Qué hago yo con...? Mi respuesta, ustedes ya saben cuál es. ¿Qué hay que hacer con los amigos, con los compañeros que tienen estas tendencias? Muy sencillo. Lo que hay que hacer es lo mismo que hay que hacer que con los demás errores, pecados, desviaciones y depravaciones. Lo mismo. Si tú tienes un compañero de trabajo que ha faltado muchas veces por efecto resaca, porque es un borracho perdido, es lo mismo que con esto. el hecho el hecho de que los unos pequen con la gula y los otros pequen con la lujuria, no quita esencialmente nada. Entonces, el tratamiento no tiene que ser especial. No se necesita un tratamiento especial. El tratamiento es, amamos a las personas, rechazamos los vicios, no somos cómplices de los vicios y sí apoyamos a las personas. Eso es. Entonces, no somos cómplices y pregunta una mamá después de que ya no lo ha explicado claramente. Padre, pero si llega mi hija, que es que mi hija parece que tiene esa orientación y llega mi hija con su pareja. Para que lo puedas entender mejor, vamos a hacer lo siguiente. Si llega tu hija con una bolsa de cocaína y dice mamá, me voy a drogar aquí en la sala, ¿tú qué haces? Le traigo, ¿qué le traigo? ¿Le traigo una silla para que suba a los pies y esté más cómoda, amiguita? ¿Qué haces tú si tu hija dice que se va a drogar en la sala de tu casa? ¿Qué haces tú si tu hijo llega con otros dos amigos con tres botellas de whisky y dicen mamá, hoy es el día del día del día? No toque esa puerta hasta mañana a las once de la mañana mamá, porque ya vengo prendido. ¿Tú qué haces si el hijo llega así? Claro, claro, hijito, sigue, sigue, por favor. Sigue con tus amigos, ¿no se te quedó ningún amigo? Es lo mismo. A ti te amo, hijo, pero yo no te voy a permitir eso. Así de sencillo, así funciona. Mamá, pero es que si me amas, tienes que amar a mi novia, dice la muchacha, no, yo te amo a ti y no amo todo lo que tú haces. Igualito que si fuera marihuanera, igualito que si fuera ladrón, igualito, es que no tiene un estatuto especial, a ver si terminamos de aclararnos, los pecados sexuales no tienen estatuto especial. y voy a decir una cosa que es muy bárbara, es brutal, es ordinaria decirla, pero para que se entienda, si te dice tu hija, mamá, tengo unas ganas como de masturbarme aquí en la sala, con tu permiso, sigo, eso no lo va a tolerar la mamá, no, esa no es la manera de respetar la casa, aquí tenemos unos principios de una decencia, eso no se hace aquí, ah mamá, entonces voy a hacer la otra parte, no es lo que yo deseo, no es lo que yo deseo, si tu capricho y tu dependencia y tu adicción te llevan a eso, tú verás, pero mi casa la respetas, padre, pero de todas maneras lo van a hacer, lo van a hacer y les va a quedar el mensaje, lo van a hacer y les va a quedar el mensaje, el mismo muchacho que tú no dejas que se emborrache con tres amigos en la casa, seguramente va a ir a se emborracha con los mismos tres amigos en una taberna, pero cuando amanezca muerto de frío, vomitado en la calle, se va a acordar de la mamá y va a decir, razón tiene mi mamá para no permitirme esto, así funciona, y lo mismo con los amigos, entonces, la cuarta recomendación que tengo aquí es, no le des un estatuto especial, no le pongas corona a los pecados sexuales, y esto no porque sean homosexuales, acuérdate del ejemplo que ya te di, si llega tu hija, no, mamá, es que no te había contado, y ese señor ¿quién es? ay mamá, es que se me pasó contarte, mira, lo que pasa es, espera que te explico, lo que pasa es que yo me separé de Arturo, ¿te acuerdas mi esposo Arturo, ¿te acuerdas que estábamos como mal? me separé hace dos meses, entonces, ahora, con todo gusto, te presento a Alonso, este es Alonso, es mi nuevo esposo, mamá, y venimos aquí, pues al almuercito de familia, el de siempre, ¿qué debe hacer la mamá? bueno, siga Alonso, bienvenido a Nuevo Yerno, eso es una mamá, eso es una mamá, pues no, entonces, no es porque sea cuestión homosexual o no homosexual, eso no es lo que importa, lo que importa es que el que está en Cristo no es cómplice, eso no significa que no ame a la hija, eso no significa que no escuche a la hija o al hijo, pero cada cosa tiene su proporción, quinto punto, esto está llegando a su final, ya me va dando como pesado, casi sonó auténtico, quinto punto, necesitamos que te ubiques vocacionalmente, profesionalmente y eclesialmente, que te ubiques, que te ubiques, ¿qué quiere decir? ¿cómo vas a servir a Dios? por ejemplo, si tú eres médico, en las actuales circunstancias, tú no puedes decir simplemente soy médico, en las actuales circunstancias, soy médico, significa que pasa conmigo que no estoy matriculado en una asociación de médicos que defienden la vida, si tú eres médico y no estás asociado para defender la vida humana, estás mal, si tú eres abogado y no estás en una asociación de abogados que defienden la vida o si no la creas en caso de que no exista, si eres abogado y no estás en una asociación de abogados, estás mal, si tú eres maestro y no estás en contacto con otros maestros que defienden la vida, estás mal, si tú eres sacerdote y no estás al tanto de las luchas y movimientos en la iglesia que defienden la vida, estás mal, entonces su ubicación es eso, si tú eres padre de familia, tienes tus hijos en un colegio y no sabes cuáles son otros padres de familia aliados en la misma causa, estás mal, ubicación es saber con quién cuento, ubicación es saber quiénes están a favor y quiénes están en contra. La semana pasada sucedió una cosa muy chistosa en un campeonato de fútbol en Asia, hay un equipo de fútbol que pertenece a una serie de islas llamadas en conjunto Micronesia y resulta que el equipo de Micronesia acumuló cerca de 90 goles en tres partidos en contra, o sea, perdieron un partido por 47-0, perdieron otro partido por 31-0, perdieron otro partido como por 60-0, no estoy hablando de un chiste, es en serio, busquen las noticias, por eso les digo que vean noticias, busquen las noticias, Micronesia, campeonato de fútbol Asia, ustedes verán lo que les pasó, bueno, resulta que el equipo de Micronesia tiene más o menos la preparación física que yo tengo para correr el Tour de Francia, o sea, los de Micronesia son algo así como unos aficionados de fútbol de parque de pueblo, y están jugando contra qué, contra profesionales, entonces, ¿cómo se explica un partido que acaba 40-0? Así como me lo están oyendo, 40-0, ¿cómo se explica un partido que acaba 40-0? No, fútbol, fútbol, ¿cómo se explica un partido de fútbol que acaba 40-0? Pues que los unos son unos aficionados y los otros son profesionales, eso es lo mismo que pasa con el lobby LGBT, todas esas señoras desgraciadas que Dios perdone, las que andan haciendo lobby en el Congreso de Perú para que se apruebe el aborto y para que se destruya la familia, todas esas señoras son entrenadas, todas ellas reciben capacitación y todas ellas saben cómo insistir, 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 y mientras tanto, los que defendemos la vida y defendemos a la familia una manada de aficionados que no saben ni siquiera los resultados del partido de Micronesia. Entonces, ubícate profesionalmente, ubícate eclesialmente, casi cualquier profesión que tú tengas tiene alguna asociación. Si tú estás en el mundo, por ejemplo, de los medicamentos, las farmacias, averigua quién está al lado tuyo, quién es aliado tuyo. Si tú eres padre de familia, ¿quién está del lado tuyo? Si tú eres enfermero o enfermera, ¿quién está del lado tuyo? No pelees solo porque entonces vas a ser Micronesia. Sexto punto, es obvio el sexto punto, militancia, militancia, militancia con metas claras, militancia que es tener conciencia todo el tiempo de que estamos en combate y tener conciencia de que sí se puede ganar este combate, pero solamente si empezamos a obrar ¿como qué? como profesionales, solamente así se puede ganar el combate. ¿Y quién es obrar como profesionales? Asociarse con otros, lo que hizo el médico polaco, ah, me vienen a irrespetar a mí y a quitarme mi puesto y mi trabajo a mí y después de que me quiten a mí van a quitar a este y después a este y después a este y cuando nos hayan echado a todos llenan esto de abortistas, me van a quitar a mí, espere, 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 yo tengo tres mil de mi lado, cuando el Ministerio de Salud, cuando el Ministerio de Justicia, cuando el Ministerio de Trabajo en Polonia empiezan a recibir unos libros así de firmas, tres mil médicos titulados y registrados diciendo se acaba de cometer una injusticia, no hay gobierno que se aguante eso, entonces el gobierno polaco ¿qué le toca hacer? Perdón, 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 sí se pueden ganar las peleas pero hay que crear asociaciones muy fuertes, muy fuertes, si usted no sabe en el colegio donde usted trabaja o en el colegio donde usted tiene sus hijos, si usted no sabe quiénes están de su lado, usted está mal en la vida, mal, usted se llama Micronesia, empieza a llamarse, nombre, Nelson Micronesia Medina, claro, usted es Micronesia hermano, Micronesia, ese es un dicho que hay en la costa colombiana, lo van a volver ropa de trabajo, eso es lo que va a quedarte usted, último consejo, tengamos conciencia de que esta es una pelea a largo plazo, de los que estamos aquí hay una gran posibilidad de que uno de nosotros llegara hasta el siglo 22, no creo que mucho más, uno si acaso dos, los demás dejaremos nuestros huesos en el siglo 21, pero hay posibilidad de que lleguen algunos al siglo 22, yo lo único que les pido a los que lleguen al siglo 22 que serán pocos, un día por favor, ofrezcan una misa, ofrezcan la sagrada comunión por un sacerdote colombiano que dio la pelea, que dio la pelea, que se gastó, hizo lo que pudo, hizo lo que pudo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu es siempre posible decir los amantes.